Ya sé que no sois muy despiertos, no podéis razonar sin error, oíd mi canción muy atentos, no habrá un momento mejor, tenéis el instinto atrofiado, no oléis a carroña real, os hablo de un rey condenado, si falláis será vuestro final, preparad vuestro olfato de hiena, pronto habrá novedades aquí, se acaba una era, la nueva os espera, ¿y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro, ya sé que es odioso, más soy generoso, y yo siempre devuelvo un favor, en justicia soy todo un león, preparados. Ya estamos preparados, estaremos preparados, ¿para qué? Para la muerte del rey. ¿Está enfermo? No, el idiota, y le mataremos, y así mataremos. Excelente idea, ¿quién necesita rey? ¡No, rey, no, rey! ¡Idiotas! ¡Sí, habrá un rey! ¿Me has dicho? ¡Yo seré el rey! ¡Apoyadme! ¡Y jamás volveréis a pasar hambre! ¡Sí, no! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Y todo lo que vuelves en mil semagados! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Mil! ¡Preparad vuestro golpe de estado! ¡Preparad vuestra risa moral! ¡Sed meticulosos y muy cautelosos! Seréis mi venganza, mi gran esperanza. ¡Un rey absoluto, amado y astuto! Temido, glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición ¡Preparaos! Ese trono es su gran ambición ¡Preparaos!